¿Por qué es opacidad? Fíjate que desconozco, yo sí la he solicitado, pero tampoco la he obtenido. Ellos dicen que es por las mafias negras que tiene ya el transporte, es decir, para que no acudan los interesados en comprar alguna concesión, acudan con los nuevos concesionarios. Sí, eso yo lo he pedido de manera directa ya que se nos dé a conocer una lista. Digo, finalmente, si ya se dieron y todos se conocen en el medio, pues no veo por qué no sea del dominio público la información, que es hacia lo que siempre apelamos, que haya transparencia en todos los procesos.